Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, la verdad que fue una escena bárbara, muy lindo y lindo momento, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de este tipo de fiestas? En este caso la fiesta provincial del deporte que une a todos los deportistas santafesinos. La primera vez, la primera vez que te he invitado a una fiesta así, la verdad que también muy contento, todo lo que es, por lo que uno hace también es todo lindo, ¿no? Que te inviten a una fiesta como esta que es tan importante y que tantos años, tan trayectoria que tiene, ¿no? Si te pregunto qué fue lo mejor que te pasó en el año, creo que sonaría tonto, porque si no me confundo, tiene que ser la situación en los jaguares. Sí, la verdad que, como te había dicho en anteriores reportajes, la verdad que sí, pienso que eso fue algo muy importante para mí, por lo personal, como institución también que es mi club universitario y también por la familia, ¿no? La verdad que muy contento. ¿Qué es lo que se espera ahora para el próximo año? Gracias a Dios, estamos entrenando ya, arrancando la pretemporada para el próximo año, contento también porque la verdad que estoy dentro del plan de alto rendimiento que el Pladar, y bueno, a mil, muy contento, muy feliz aparte. Bueno, te agradecemos mucho y felicitamos otra vez. Muchas gracias.